Hola hermanos en Cristo, mi nombre es Leticia Díaz, soy ministro extraordinario de la Santa Comunión. Con gran alegría comparto con ustedes sobre el Evangelio de hoy, miércoles 4 de diciembre del 2019. El Evangelio de Mateo 15, 29 al 37, nos habla de la curación a ciegos, mudos, paralíticos y demás enfermos y de la multiplicación de los panes. Jesús les dice a sus discípulos, me da lástima a esta gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Así como Jesús llamó a sus discípulos a acercarse a Él, Dios nos llama constantemente. Debemos ir hacia Dios con la confianza de que tiene compasión por nosotros, como la tuvo con la multitud. Y así también, Él nos va a sanar y alimentar. Como cristianos, esperamos grandes cosas que son humanamente imposibles para nosotros como individuos. Al pedir insistentemente, recordamos que nada es imposible para Dios. La madre Teresa decía acerca de Jesús, Él nos usa para que seamos su amor y compasión en el mundo, a pesar de nuestras debilidades y fragilidades. En este milagro, Jesús no produce comida de la nada. Él toma lo poco que tenían los apóstoles y lo multiplica en mil veces. No importa cuán poco yo piense que yo tengo para dar, una vez que yo libremente pongo mis regalos al servicio de Jesús, estos se convierten en ilimitados. Yo lo sé personalmente porque cuando doy mi ofrenda en la iglesia o ayudo a los demás necesitados según mis posibilidades, Dios me lo multiplica y nunca me ha faltado pan en mi mesa, ni casa, ni qué vestir. Hay una misteriosa desproporción entre lo que yo doy y lo que el Señor hace con esto. Jesús nos alimenta bien con esa milagrosa comida que es la Santa Eucaristía y su palabra. Hay más que suficiente para satisfacer totalmente nuestra hambre. Escuchamos, comemos, digerimos y sentimos la paz que nos trae. Oremos, Señor, Tú eres el único que se da cuenta cuando estamos hambrientos o cansados y sin hacer ningún alarde alivias nuestras necesidades. Las multitudes te desgastan llevándote los mutilados, los mudos y los ciegos. Gracias por siempre alimentarnos y darnos fuerza para el camino. Tú eres el pan de vida. Amén. Gracias por asociarse con Warnet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a Warnet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!